Que ahí es, que es más bruto, con ella, tiene que le metas bien bruto, bien bruto, más bruto, se molesta si no la subo, quiere que le metas bien bruto. Uh la la, mami te buscate a Romeo equivocaron, uh la la, te quiero la mate y no la pago, en una noche de pasión, la única precaución es solamente un salco no, y no eres más que no suceda, échale la culpa al alcohol. Que solo estamos tú y yo, para comer nuestra cena, ya la estábamos sin pena, que cuando pide candela, quiere que le metas bien bruto, bien bruto, más bruto, se molesta si no la subo, quiere que le metas bien bruto, quiere que le metas bien bruto, bien bruto, más bruto, se molesta si no la subo, Quiere que le metas bien bruto, uh la la, mami te buscate a Romeo equivocaron, uh la la, es que yo la mate y no la pago, y mi señorita, seamos directos, evitemos la cita, que esta noche no hay que se nos resista, mami, dime si está lista, para comenzar el juego. Hoy, bien seguro estoy, tengo ganas de tocarte, y hacerte el amor, quiere que le metas bien bruto, bien bruto, más bruto, se molesta si no la subo, quiere que le metas bien bruto, quiere que le metas bien bruto, bien bruto, más bruto, se molesta si no la subo, quiere que le metas bien bruto, uh la la, mami te buscate a Romeo equivocado, uh la la, es que yo la mate y no la pago, what you do? Tú la la, yo la invento bruto de noche y de día, yeah, y aá, yo la invito bruto, de noche y de día, yeah, tú la la, uh, the key, the key, the key, the key, the key, la compañía, diez ya la la, home, como los tiempos de Ande, je,혀, j cringe. A usted le falta bastante. Pégate conmigo que no soy un caco. Si tú quieres que te lleve un dog. Dime, dime, que tengo placo. DJ Kongs, The Kings. Los demonios de la fama. Yeah, Shakaria Garda. Noctambulo. O. Figma.